El reto fundamental que nos propusimos a la hora de afrontar el diseño de esta vivienda fue conseguir que a través de una vivienda completamente industrializada, pero ad hoc del diseño que demandaban los clientes, fuéramos capaces de llegar a certificar la casa según el estándar Passive House. Esto aquí en Madrid es un reto complicado debido a las temperaturas extremas que tenemos desde invierno hasta verano. El trabajo siempre nos lo planteamos a través de los cuatro vectores que comentamos siempre en el estudio, que es el diseño, la tecnología activa, los componentes y la puesta en obra. Esos cuatro vectores tienen muchísimo peso a la hora de enfrentarse a una obra de estas características, pero quizá el fundamental y el más importante es el del diseño. Cuanto mejor diseñada esté la casa en función al genius loki, al talento del lugar y a las características geofísicas del entorno, pues menos necesidad tendremos de la tecnología activa. También los componentes son importantes a la hora de garantizar en un estándar como el Passive House, que limita la demanda de calefacción a 15 kilovatios por metro cuadrado de baño, que contemos con unos buenos componentes. En esta vivienda se utilizó un sistema industrializado de entramado ligero de madera, pero cuyo muro llega a un espesor de 300 milímetros de aislamiento y unas carpinterías de triple vidrio. Las carpinterías exteriores están diferenciadas el vidrio según orientaciones, según necesitemos mayor o menor control solar. Y todo ese diseño, siguiendo una buena puesta en obra de esos sistemas, pues lo que nos garantizan es que la tecnología activa que utilizamos en esta vivienda sea simplemente un sistema de ventilación de doble flujo. La vivienda no tiene ni calefacción ni refrigeración, simplemente a través de un sistema de ventilación somos capaces de llegar a climatizar la vivienda. La última factura que nos vino para calentar esta casa de unos 300 metros cuadrados hemos tenido una factura de unos 82 euros, cosa que en viviendas similares en esta misma zona pueden ascender a 300 euros, o sea que ahora es considerable. Enclomamos luz y gas. La calidad que hay en esa vivienda, que por ejemplo cualquier vidrio que tú tocas no tiene una temperatura más baja de 17 grados, nunca hay una diferencia de temperatura entre una estancia y otra mayor a un grado, como no hace falta abrir la ventana para ventilar, la casa siempre está ventilada, no entra polvo. Esto que tenemos aquí es el sistema de agua caliente sanitaria, es una bomba agua-agua que lo que hace es recuperar el calor del agua que nosotros ya hemos calentado y hemos utilizado, de la ducha y de los lavabos. Tenemos un sistema de recirculación que entra en esta máquina y la máquina, por así decirlo, es capaz de extraerle el calor a ese agua que ya hemos calentado y que normalmente verteríamos al alcantarillado y así lo que hacemos es aprovechar ese calor que ya tenemos para volver a calentar el agua caliente sanitaria. En ningún momento los dos circuitos de agua limpia y agua usada se tocan.